El doctor Blauco Rodríguez, nuestro director médico y candidato a presidente en las elecciones de la Caja de Jubilaciones Profesionales, nos plantea su propuesta de gestión y nos habla sobre la importancia de ir a votar este próximo 20 de octubre. En primer lugar, profesionales de todo el país, debemos ir a votar, comprometernos activamente con nuestra caja, con nuestro futuro. Desde la lista 35 te invitamos a que nos apoyes. Hemos construido un equipo interprofesional de referentes en cada una de sus profesiones, formados en gestión y con trayectoria en gestión, que estamos preparados para afrontar el gran desafío que va a implicar tratar de salvar a la Caja de Jubilaciones Profesionales. ¿Por qué te digo esto? Porque informes objetivos del Colegio de Contadores han determinado que, de seguir este camino, la Caja de Jubilaciones Profesionales tiene fecha de vencimiento, dado que a principios del 2024 no podría cumplir con sus obligaciones. ¿Por qué? Porque desde hace años los egresos anuales de la Caja son mayores a sus ingresos, motivo por el cual ha recurrido a utilizar las reservas de todos nosotros profesionales de este país para afrontar las obligaciones. Es claro que se necesita una gran gestión de equipo, con personas formadas y experiencia y trayectoria en gestión, horas de trabajo y sobre todo un gran compromiso con todos los profesionales de este país. Debemos mejorar de manera rotunda los canales de comunicación y la información que se le da a todos los profesionales, generando una gestión transparente. Es fundamental que todos los profesionales de este país estén enterados y de primera mano, o sea, por la propia Caja de Jubilaciones Profesionales, de todo lo que se hace con sus dineros y su futuro. Por todo esto, te pedimos que el miércoles 20 de octubre vayas a votar y te pedimos que apoyes al equipo de la 35. Muchas gracias.